Ayuma mori nuite, dale date hero WOOOOO EXCELLO, STRIKOS HERO Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Espero que estéis bastante bien, vamos a comentar Otro anime nuevo, en este caso es DOCU H EXCELLO Sabéis que no voy a decir la palabra siguiente Porque no, ¿vale? En fin No estáis viéndolo en el ordenador Porque no me No me he cargado la página, no sé por qué Se queda el fondo en rojo, todo el rato en rojo Lo estoy viendo desde el móvil Así que pondré las imágenes a mientras en el vídeo Las pondré aquí Pero bueno, en fin Pues eso, vamos a presentar el anime A mí, no es que me guste este anime O sea, no es que me guste ni tampoco es que no me guste Es normalito, ¿sabes? De esos normalitos Es de los típicos ecchi Pero bueno, en fin Lo único que le sigo es por la chica Que me recuerda, como he dicho en el vídeo anterior A Tsubasa Ibuki Pero con más pechos En fin Bueno, vamos a presentar a los personajes en este caso El primero de todos es Enjo Reto No voy a perdonar Mi primera pareja amorosa Kirara Cerré mi corazón con Kisei Mushi Y me convertí en un héroe Porque ya no quería que nadie pensara así O sea, básicamente no quería perder su... ¿Cómo se llama? No quería... Que las demás parejas sintieran lo mismo ¿Por qué me en el móvil me carga ahí en el ordenador? No, ¿qué te pasa? ¿Qué te he hecho? En fin La siguiente es... No voy a decir las medidas del hombre No hace falta Bueno, si queréis la digo Ya de paso aprovechamos y lo hicimos todo Las medidas de pecho son... 83 Hostia, tienes unos buenos pectorales, bro Cintura 61 Y atrás 83 Bro, tienes unos buenos pectorales En fin La siguiente es mi esposa La waifu de este anime, ¿vale? Que Konse Creo que es una waifu Sí, creo que sí La pelorosa está ahí En fin Hoshino Kirara La amiga de la infancia de recto Llamada la virgen de acero En la escuela Es una mujer irrespetuosa Pero de hecho tiene un fuerte héroe Que supera a la persona promedia Aunque era consciente de eso Decidió erradicar Ehhh A recto O sea, básicamente ignorarla Pasar de él Pecho 88 Cintura 60 Trasero 82 ¿En serio tienes más red que tú? Wow, increíble La siguiente La siguiente La... No es Loli Pero... La planita En este caso es Momoka Momozono Se convirtió en un héroe de la... De la oposición a la hermana de su modelo Una chica activa Que tiene un fuerte sentido de justicia Y usa el dialecto de Kansai Pecho 77 Cintura 54 Trasero 79 Pues parece que tenía más detrás La cintura super fina, eh La siguiente es... Sola Tenjuki Tenju... Tenkuji Perdón Me rayo con el nombre Su hobby es dibujar dibujos animados Anime H H encima Una chica natural Que a veces... Se duerme y se cuela en el futón de... De... Encho Claro Que podemos lo que leo Pecho 66 Cintura 52 Trasero 78 Joder Pues parece que tienes más Parece que tienes más Y la Hoshino tiene menos En fin La siguiente es... Maihime Shirayuki Con una persona tranquila Me preocupa No tiene habilidades especiales Sin embargo El héroes oculto Es más que el número de personas Pecho 92 La que tiene más 1262 Trasero 90 Dios Dioses ¿Qué más tenemos? Tenemos a... Joe Anno El tío de... Encho creo que era Tierra Red Y... Jefe de la sección Hero En la rama Saitama El cuerpo de defensa De la tierra Las personas implacables Están ayudando a deshacerse De los... Errores de Kisei Bueno... Los enemigos No creo que hacen... No creo que hagan falta La verdad Está el perrito aquí Que es Rumba Y es un perro Manteniendo en las casas Personas rebeldes La raza es un muñeco común Oficialmente Senna Lumbar 3 Básicamente este perro Es un perro tío Idealmente Ve la oportunidad y aprovecha el bug El perro eh Que conste Que ya se ha visto en un capítulo Ese perro es... Todo bugue Bueno... Los enemigos Que no creo que hagan falta Ponerlos y... En fin... En fin... Vamos a la historia Dios que raro grabar... Mirando el móvil Y comentando... Sabes... Es super raro... En fin... Cosas de la vida... La verdad... ¿Quién lo diría? Que grabaría una vez así... Nadie... Creo que nadie... En fin... Capítulo número 4... Blancanieves... Y el color del aire... Mai Shirayuki... Tiene una personalidad tranquila... Y no es buena para hacer ejercicio... Fui seleccionado como miembro del... Ex Heroes... Debido a la fuerza de héroes... Que había escondido dentro... Y se suponía que debía pelear contra... Exek White... Pero... Me preocupaba que no hubiera ninguna ventaja en recogerlo... Kisei Mushi... Aparece de la escuela secundaria para niñas... A donde va... Mai Hime... ¿Cómo te enfrentas a un enemigo... Que controla los tentáculos libremente? Oh no... Tentáculos no... Please... Por otro lado... Sorata Injuki... También conocido como... Exe Blue... Tiene... Un pasatiempo que nadie más puede decir... Mika... Que conoce el decreto del aire... He a rival para su pasatiempo... Esa palabra... De energía H... El lomo H... Ideal... Y H... Lo está diciendo... Porque lo pone aquí... No es porque lo estoy diciendo yo... De H... Y sea la otra palabra mágica... No... En fin... Bueno... Estáis viendo aquí una imagen de... De la peli rosa... Ahora mismo... No me acuerdo... El día que lo acabo de decir... Se me olvidó el nombre... Lo siento mucho... Era... Mai Hime... Si... Mai Hime... ¿Estáis viendo una foto de Mai Hime... Con una chica de pelo azul? No lo sé... A lo mejor le gusta al Yuri... ¿Quién sabe? No lo sé... Mai Hime... ¡Dios! ¡Malditos tentáculos! ¡Malditos tentáculos! ¡Malditos tentáculos! ¡Malditos tentáculos! Bueno... En fin... La otra... Estábemos viendo aquí a... Ahora... Que... Parece sonrojado... No sé... ¿Por qué? Y... Y... ¿Por qué... Mira... Esta desnuda... Perdón... Mira... La costumbre... Kirara... Esta desnuda... Y tiene... Una float, ¿no? En el capítulo anterior... En el capítulo anterior... Que aparece desnuda... En la habitación de Enjo... Ahí... Bueno... Medio desnuda... Estaba en serio... Y dice... Que es Pacuma la energía... Que sabemos todos... Que para qué era... Que... Quería estar con él... Y quería darse bien... El... Pero bueno... En fin... Ahora sí... Así que... Aquí lo dejo ahora... Espero que os haya gustado... Así que... Vale... Hasta la próxima... ¡Gracias!